me interesa muchísimo la radio por cierto el objetivo está por arriba totalmente ciego vamos, GPS, poder del GPS quitar, au, culpa suya uh, puedo levantar este puente ¿por qué no? la verdad que es lo que puede pasar Jerónimo culpa tuya porque tengo autorreparación del coche gratis que si no tendríamos un problema y me tendría que bajar, cambiar los papeles probablemente a lo mejor meterte un escopetazo en la cara para que entiendas que no se tontea con Zero Cool porque se le va la pinza de vez en cuando tiene una recaída y todas las drogas que están durmientes en su sistema de todas las fiestas que se ha pegado despiertan están, residen en la grasa corporal de Aiden y le da una paranoia mental y se pone a matar gente así porque sí así que tened cuidado voy a aparcar aquí además en el césped es un rebelde sin causa bien, ¿por qué tengo que venir aquí? ah, ahí está la misión no la había visto objetos frágiles no, ¿por qué no? ella se la todos empieza por el dueño Robert Reifin y desde ahí ve bajando no pierdas los nervios ¿cómo? en el vídeo no has dicho que hay un tío contratado por Aiden no querrás decir por ah, no, perdona Racine es el pero no has dicho Aiden en el vídeo no querrás decir el superhacker mortal bueno me tengo que infiltrar en otro sitio maravilloso bien creo que ya sabemos todos cómo va a ir esto no probablemente no no espectacularmente bien hola chicos muchachos tal vez os convendría salir a tomar un descanso descanso del cigarro o algo yo en realidad no quiero no quiero mataros pero la bestia despierta y no hay nada que hacer no no tengo ningún control sobre la situación por favor huir mientras podáis a ver puedes llamar debe compadecer en el juzgado me parece que no vas a llegar amigo al juzgado madre mía me están intentando explotar cosas ya para empezar así que acércate que demonios acércate puedo tocar algún classroom del coche para que te acerques con más entusiasmo no aparentemente puedo explotar eso también puedo vamos a poseer la carretilla elevadora uuuu la carretilla te obliga a que te unas a una religión y le des todo su dinero no mira uuuu otra vez eh no la han debido bloquear han bloqueado ups vaya por dios ah se ha muerto míralo eso te pasa por negarte al poder de la carretilla y te digo más ya está ya está ha comenzado ha comenzado la destrucción sin sentido no había nada que hacer mira uuuu ojalá tuviera granadas para tirar ahí donde el coche hay alguna cosa que explotar puedo poner otro ángulo de cámara te has dejado te has dejado las chaves puestas no carretilla dile algo uuuu mira otro ha aparecido vamos a ver que ve que ve que ve está observando como madre mía uu podría explotar eso lo he hecho un poco tarde o tal vez no le he dado ¿por qué ponen los bidones ahí al lado? ah creo que le tenía jaquear a ti yuju eventualmente y totalmente de casualidad como normalmente míralo ese se ha hecho amigo de la carretilla deja de bloquear la carretilla no puedes negarte a los designios de la carretilla no va a ocurrir la carretilla elevadora os domina a todos este por qué aparece con un escudo de símbolo debe ser algún tipo especial madre mía no saben qué hacer están ¿a dónde están yendo? parece que estuvieran improvisando algún no sé se van a poner a bailar buenas ese tío parece que está súper armado a lo mejor es como los del es un jugador de rugby que tenían invitado a la fiesta pero que hacéis subiéndose la búsula madre mía se han vuelto todos locos bien se van a reunir ahí dentro tienen cosas importantes de las que hablar creo que la paranoia conjunta me ha dejado sitio libre para continuar avanzando vaya no el tonto el amigo de la carretilla siempre tiene que haber alguien que destaque pues tengo la pistola con silenciador me parece bien pero se está acercando te voy a hacer un te voy a incapacitar y justo me parece que ahora no el grupo del club de lectores creo que no todavía está ni dentro vale pensaba por la cámara pensaba que habían salido para afuera y me iban a descubrir pero no están leyendo 50 sombras de grey y entonces tienen por un rato para discutir entonces creo que estoy bastante a salvo ahora mismo vamos a irnos moviendo tú estás muerto ¿no? porque a veces en rojo ya te exploté y todo no puedes seguir vivo el club de lectores sigue dentro perfecto maravilloso vale más o menos por aquí parece que tengo vía libre y solo he tenido que matar un par de personas más las que te va que matar ahora después como por ejemplo ese que me había mirado mal entonces merecía morir club de lectores no se ha enterado perfecto ah no míralo están saliendo por el otro lado el jugador de rugby que es el presidente del club de lectores el que recomendó 50 sombras de grey creo que está viniendo para acá lo cual no va a ser lo mejor ¿qué está haciendo? se le ha caído una lentilla ¿cómo has entrado en el equipo de rugby si no tienes visión perfecta? no me cuadra no me cuadra cuando cuando estés en un partido si eres el quarterback y vas a embestir al de tu propio equipo pues no no vais a ganar ningún partido no sé cómo he conseguido entrar en el equipo de rugby seguramente estafó a alguien tiene algún tipo de enchufe deja de venir para acá por inspiración divina me parece muy mal me parece muy mal ¿y por qué cojo la escopeta que tengo que recargar cada dos disparos? ¡ah! no estaba tan ciego como pensábamos una lástima bueno también es que ya se puso la lentilla ya entonces sí que todo va bien vale infiltración esta es de verdad puedo entrar desde otro sitio a lo mejor lo que necesito es un nuevo ángulo en la vida para plantearme estas situaciones parece que puede haber una entrada lateral que a lo mejor va a ser mejor pero tengo que hackear las historias voy a ver si puedo entrar desde otro sitio o incluso si hubiera alguna forma de subir al tejado sería ideal no puedes escalar por las tuberías ¿no? ya no tienes edad oh esto parece bastante mejor 10 a 1 a que aterrizo en algún sitio con algún enemigo delante hola sumachos no hay nadie bien oh oye esto tiene mejores posibilidades no sé si tengo algún rifle de francotirador o alguna historia pero sería una opción interesante ya tener en cuenta a ver uh botes ya sabemos lo que tenemos que robar vale vamos a intentar infiltrarnos de verdad solamente para varillar guardia ahí cámaras necesito alguna cámara no veo un pijo no hay ninguna cámara por aquí en serio bueno había una por aquí detrás a ver si la puedo ver eh no Aiden te voy a decir que mejor te vas a quedar ahí ahí había una cámara mira la la estoy viendo la cámara eso es una cámara eso es otra cámara porque no la puedo hackear no tengo ni idea demasiado lejos bien buena construcción no se ha hundido el techo bajo mis pies que es lo que esperaba ya que ocurriera vale volvemos a empezar no voy a explotar cosas esta vez intentaré no explotar cosas esta vez este tío tiene una cámara ¿quién era el tonto del código de seguridad? ahí está el jugador de béisbol tengo malos recuerdos del jugador de béisbol no 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 te gires quería quería mirar vaya quería espiar al jugador de béisbol incluso de fútbol americano quiero decir rugby la palabra que estaba buscando no sé cuántas veces le habré llamado jugador de béisbol seguramente muchas tienen un yate listo para la huida tal vez debería planteármelo como posible escapada de aquí cámaras convenientemente situadas más características elevadoras que poseer solamente porque sí y por algún motivo eso está fuera del alcance volvamos hacia atrás tiene que haber tiene que haber alguna forma de encontrar al tío del código de seguridad la otra vez estaba adentro en la sala del club de lectores así que tal vez debería ir en esa dirección tú no serás ¿no? no pero puedo mandarle sms distracción iniciada que quiero ver la distracción no me han dejado verla por algún motivo no puedo meter la cámara para allá no hay ninguna cámara por ahí dentro probablemente tenga que coger a lo mejor al tío ese de la cámara y él él solo por su propia voluntad tendrá que entrar para adentro pero está muy bien aquí detrás no estamos llegando a ningún lado definitivamente ninguno de los que están aquí fuera tienen el código de seguridad hasta que no la lié parda no salió si es que el juego me está diciendo que tengo que matar a todo el mundo porque sí y pues hombre no me apetece podría intentar entrar ahí dentro sin que me vean es una idea y se me ocurre que el camino de los botes va a ser va a ser el mejor camino no sé por qué demonios súbete al deja el móvil deja el móvil deja el móvil súbete al bote le estoy dando al botón de saltar al botón de parkour mágico por cierto como no llegas al botón de saltar no vale para nada me gustaría subir por ahí a lo mejor llegar hasta ahí arriba y ya descolgarme de alguna forma sin que me vean pero no una lástima no aprovechas tus oportunidades Aiden así vas a conseguir que nada más que te pisoteen ese tío lo voy a tener que matar no veo forma de pasar por ahí sin tener que matar ese tío una forma es dando una vuelta exageradamente grande pero ahora es el momento paso de esconderme vamos a ver que estaban haciendo aquí dentro wow que iluminación más precaria a ver se me tienen que acostumbrar los ojos ¿soy vampiros o algo así? míralo tú de veces eres el club de lectores mira el móvil escóndete ahí piden que te van a ver oiga tengo una suscripción de un mes para las mejores historias en Moby Dick y otros ejemplares ¿no? ¿no le interesa? bien creo que se ha dormido contar en la charla pues ha hecho que se aburra un montonaco aquí hay una cámara esto pinta mejor y por pinta mejor que madre mía ¿en serio? os costaba mucho poner un par de bombillas no, no espérate es que tienen lámparas os costaba mucho pagar la factura de electricidad mía lo está aquí dentro presidente del club de lectores no el presidente pero el subsecretario el ayudante del jugador de rugby con el código de seguridad ya maldita sea que no quieren que descubramos a qué libros y revistas están suscritos por dios ¿en serio? ¿este cuarto oscuro? ¿para qué lo utilicéis exactamente? mejor no me digáis nada no quiero saberlo en realidad era una pregunta retórica bien tengo el código de acceso tengo que llegar hasta ahí arriba y si utilizo la cámara probablemente me diga que ese sitio está por arriba que sí tal que por aquí dentro supongo otra cámara que las cámaras estas que ven la negrura no sé tampoco muy bien que pintan no es que haya gran cosa que ver te voy a ser sincero me voy de aquí me está dando claustrofobia es que no veo por dónde estoy yendo ¿qué ponía ahí? es un micro creo que es un microondas no lo sé no puedo ver nada es es imposible ver nada a ver tengo un problema se está echando el cigar la carretilla elevadora ha servido a su propósito la carretilla ahora si te puedes acercar es más creo que ya estás en el rango suficiente para morir explotado mierda hay otro esto está escalando un poco fuera de mi control otra vez ¿verdad? carretilla si estás de acuerdo manifiestate a lo mejor me puedo colar por la espalda del inútil este y dejarle noqueado todos están viniendo creo que ahora mi mejor apuesta es seguir por dentro creo que no lo es va a ver el cadáver de su amigo solamente le di una paliza no exageréis está echándose una siesta pues sois unos inútiles y porque ya digo no os queréis suscribir a mi colección de libros personales y entonces os quedáis dormíos porque vuestros libros son de mucha peor calidad y no son interesantes y claro no consiguen retener vuestra atención y voy a robaros todo mientras tanto no sé si os importa espero que no a lo mejor eso ayuda a convenceros para que os suscribáis a mi colección de libros ya digo Moby Dick y otros grandes clásicos pero la mayor las 20 primeras semanas es solamente Moby Dick lo vamos entregando por capítulos y no en el orden correcto por cierto así se hace más interesante la lectura es una nueva interpretación del clásico de Moby Dick el jugador de rugby ha vuelto y me tiene manía yo no le hice nada pero es que en realidad una ballena mató a su familia y por ello no quiere que le venda a Moby Dick odia a Moby Dick con toda su alma me pregunto si podía venderle cualquier otro libro antes que Moby Dick pero la respuesta es no filosofía de la empresa no podemos vender ningún libro antes que Moby Dick Moby Dick es el primero y antes de incluso si ya pasa el tiempo necesario el vendedor puerta a puerta tienes que enseñarle tu ejemplar de Moby Dick antes de que te pueda dar el siguiente libro porque claro si no estaría faltando a obligaciones contractuales no me puedo cubrir detrás del barco este por algún motivo así que espero que no me hayan descubierto por lo más probable es que sí lo cual es magnífico por lo menos estoy utilizando métodos menos violentos estoy utilizando la batuta esta defensa personal para tocarles un concierto en la Sien y que así disfruten ahora tengo que entrar de ahí todo el mundo ha decidido defender esa zona porque sí sobre todo el puente de los jugadores de rugby buen lanzamiento buen lanzamiento de basura tengo alguna otra escopeta ligeramente más potente veamos en armas de verdad creo que una AK-47 podremos a lo mejor sí el orgullo comunista está de nuestra parte mía la tecnología soviética a lo mejor podremos con el con el tonto del del jugador de rugby madre mía en serio están defendiendo justo esta zona qué oportuno no veo otra forma de abrirme paso que no sea disparos y es que de verdad de verdad gente inculta que no aprecian los esfuerzos que hago por ellos para ya digo culturizarlos y venderles libros de calidad porque tienen tienen que dejar un poco 50 sombras de Grey es la cuarta o quinta vez que lo leen ya y no es posible he utilizado esto demasiado pronto a ver creo que a ti te puedo noquear estás en toda la espesura macho si no hubiera un símbolo gigante en tu cabeza no te habría encontrado nunca oh tengo tiempo para ponerme a escuchar alguna tontería de grabación o debería tal vez enfrentarme a ese tío espérate sal para afuera sal para afuera no me obligues a destruirte toma por culo tú lo has esto ha escalado un poco de más vamos a cerrar la puerta y hacer como que nada ha ocurrido y ahora con todos ustedes registro sonoro super inaudible que coño podría ser tan valioso secreto y peligroso perdón lo mejor de todo es que no sabe abrir la puerta antes estaba intentando andar contra la puerta espera espera sorpresa no hay nada nada nadie no ha ocurrido nada vale no esto va a explotar se había aquí otra entrada todo este tiempo madre mía que toma es inútil un nuevo delorean y es plateado pero quiero ir en el barco pero un delorean del color correcto perfecto ya ahora sí ahora sí que es personal todo el mundo tiene que morir ¿dónde está lo que tengo que hackear maldita sea? tú lo sabes dímelo cuéntame tus secretos maldita sea ya he matado a todos te nada va a ocurrir lo he intentado lo he intentado pero si es que la verdad no hay ningún motivo para no matar a todo el mundo en este juego si es que es más fácil y más rápido y ¿cómo llego hasta ahí arriba? es un dilema que todavía no he conseguido resolver misterio incluso me atrevería a decir guarda ah claro ahora todo tiene sentido la carretilla elevadora era la clave ahora oye Aiden madre mía Spiderman buen salto pero si tuvieras quedado arriba la primera no hubiera hecho falta que te hubieras enganchado en plan falso a la carretilla bien estamos arriba y ahora el problema es que estoy demasiado arriba ¿verdad? cuidado con bueno menos mal había repisa hola chicos a lo mejor podía haber entrado aquí directamente esto es lo que tenía que hackear seguro que hay una cámara apuntando hacia ello seguro vamos es que no me jugaría nada ¿tú qué eres? eres para explotar me imagino ¿no? ah no hackear sí es para explotar bien y ahora que he abierto eso que es una puerta que puedo abrir ¿no? hola ¿me tomas el pelo? todo un placer vale hacker ¿te he traído a la piba de Pierce? la mujer sí pero te dije que no fueras a por el chaval ¿te pensabas que te pagaría más? ahora lo has complicado todo ¿quién me persigue? ¿lo mandaste tú? no lo mandé yo pero debía vestirte sobre Aiden ayúdame o le diré todo lo que sé justamente por eso no sabes nada no le va a hacer gracia cuando se entere joder ¿y qué hago? lo que puedas buena suerte vale hay que ir a por el tío que en lugar de estar en el despacho joder ah para eso estaba lo de explotar y no podías explotarlo bien que absolutamente innecesario vámonos por afuera el jugador de ruby no estaba muerto estaba fingiendo madre de dios su venganza no conoce de mis tres bueno ahora es cuando madre mía el de Lorian además puesto a posta perfecto vamos pa' allá deja el paso maldita sea tengo un nuevo de Lorian y es mejor que el anterior porque es más plateado ah tenía que haber cerrado la verja lo he visto tarde más persecuciones el coche que me salen estupendamente lo siento de Lorian vas a caer vas a acabar de esto destrozado va a ser irreconocible va a parecer un Bugatti para cuando terminemos con esto porque generalmente se me va muy bien tú sal de ahí madre de dios ¿tengo que matarle? supongo que tengo que matarle bueno ya que tenemos un De Lorian vamos a utilizarlo perdón lo siento uy solo han caído tres inocentes mientras matábamos a él una victoria ahora tengo enemigos no no sé muy bien por qué solo he matado un inocente así en plena vista de todo el mundo me persiguen no es la policía son gente que matar joder quería conservar un De Lorian por una vez siempre acabo destrozando todos mis coches y me parece que esta vez no va a ser distinto bueno vamos a ver ¿dónde podemos hacer una emboscada? hola chicos creo que esto es marear un poco la perdiz vamos a voy a buscar algún sitio bueno y ya hacemos madre mía por dios contacto físico oye vale ya por amor de dios mi pobre coche que no se había hecho nada le habéis conseguido dar la vuelta ¿y tú qué haces? tenemos preparado el círculo de la muerte aquí entre los coches para luchar pero bueno vale no sé si le estoy dando a nadie está el tiempo un poco mal vale queda un tonto ¿hecho? ¿hecho? no quedan dos más o uno más por lo menos tengo un plan que nos espera bueno primero voy a recargar tal vez mira ¡guau! buenas hijos de puta ¿ya? ahora tengo la teoría de que los coches van a explotar porque un tonto tiene una granada madre de dios ¿no he sido claro? no te acerques a Jackson bueno hablando de eso uno de mis empleados se tomó la cosa demasiado en serio tu sobrino no está en mi punto de mira pero ¿cómo te vuelvas a pasar? pon a mi hermana al teléfono escucha lo que dices ¿crees que tienes algún control en esto? hablarás con Nicky cuando tengas algo útil que darme sigue esa dirección IP y entonces hablamos de momento solo me haces perder el tiempo mi pobre DeLorean míralo santa madre de dios ahora sí que es personal ahora madre mía ya ya me has enfadado qué desastre nunca podré conservar un coche no va a ocurrir pero mira casualmente te voy a robar el DeLorean rojo me ha gustado no le damos a la policía por favor falta de respeto entre los apasionados del DeLorean no hay secretos y hay confianza y no llamamos a la policía por dios que quede entre nosotros joe bueno oye es rojo no está mal estoy siendo invadido ¿podrá ser cierto esta vez? o... qué desastre me dejé lo de los contratos activados así que tal vez es posible no vi 920 me parece un poco falso el nombre pero a lo mejor me están invadiendo de verdad no lo sé vamos a ver voy a la zona de hackeo un poco extraño que si me están hackeando tengo que ir yo a que me hackeen pero vale pero aquí donde puede estar oculta o si no hay nada hola me están hackeando creo podrás ser tú hola ¿eres tú? no lo parece además puede haber visto que no lo hackeé hace un rato ¿cómo me pueden estar hackeando aquí? si es un la nada no hay por no haber no hay ni animales tengo una idea probablemente no sea la mejor idea del mundo pero desde las alturas me voy a poner un rifle semi-automal puede ser alguien en un coche oye tú no eres el hacker vamos a mirar pero un poco extraño ¿tú? ¿no? ¿el camión? ¿no? bien a lo mejor por ahí adelante pero es que a no ser que esté en un edificio por ahí subido arriba que ya me dirás cómo coño voy a ir a verle lo tengo complicado hola ¿ya? ¿hecho? ¿bien? ¡ah no! sí parecía debe ser alguien de verdad si te quedas en el coche pues te echo la de la de la trasera míralo lo he transportado a una dimensión alternativa y todo ha dejado de ha desaparecido el coche bien vale bien madre mía voy a recuperar mi delorien y todo que os den a lo mejor era un hackeo de verdad se había quedado en el coche pensando que no lo iba a ver y casi que funciona pero ¿se puede elegir en qué sitio hackeas a alguien? no sé muy bien cómo funciona no he hackeado a nadie nunca a lo mejor elegir el sitio donde no hay nada no hay vida las plantas están vivas aquí por obligación porque literalmente no tienen ninguna otra cosa que hacer no hay ni animales y lo que hay dentro de la fábrica los trabajadores están muertos en vida si tienes que trabajar en una fábrica de esta que prácticamente es un robot no disfrutas del trabajo y no es vivir eso eso no es vivir con calidad entonces pues ha sido muy sospechoso y no ha sido la mejor idea hackear en medio de la puñetera nada pero bueno bien creo que tengo un delorian no es del color deseado pero podría ser peor me parece que voy a terminar ya por hoy por lo menos celebrar que es que es una victoria a medias mi delorian del color bueno es que madre mía por dios parecía que iban a por el coche como totalmente a puesta me han hecho un bullete ahí entre tres y me han tirado la granada puesta para reventar el coche por favor que mala cuanta gente mala hay por el mundo de verdad no sé a dónde vamos a llegar esto se nos está yendo de las manos pero voy a aparcar aquí perfectamente estacionado en medio de la nada y tal vez el próximo día ya mejor más relajaos respawnemos en un sitio totalmente distinto y no tenga mi coche pero iremos a por Damien porque es es un desgraciado que ha secuestrado a la familia de Aiden y no solo eso también se dedica a destrozar mis coches entonces tiene que morir seguramente probablemente vamos vamos para allá nos vemos el próximo día con más wasdogs venga hasta luego vamos a ver vamos a ver